...que se le entregamos hoy. Agradecemos a Tito Vadío también, que es el encargado de organizar esta estatuilla tan linda para los premios Falucho. Tito Vadío, ¿qué hace? Las estatuillas de Falucho, los premios Carlos. El Villa Carlos Paz, que nos sacamos una foto, es obra de nuestro querido arquitecto Tito Vadío. Ha hecho muchísimas cosas por la ciudad a lo largo de estos años. Gracias, Falucho, por estar entre nosotras y tener ese corazón tan grande. Vamos a ver quién se lleva este flamante premio. El Falucho de bronce, que está debutando este año. El jugador de fútbol tuvo otra temporada que no olvidará fácilmente. Tras conseguir el ascenso con Belgrano, se consolidó en primera y a los pocos meses, el fútbol brasileño puso los ojos en él. En el Atlético Paranaense fue el destino número 10 del Carlos Paz.